¿Qué onda morros? Yo soy NekoD y sean bienvenidos de nuevo a otro video para aprender a sobrevivir en Don't Start Together. Tal y como lo vieron en el título, en este video hablaremos del bioma de la isla lunar. Dedicaremos un video completo para analizar el bioma debido a que se compone de 5 subbiomas lunares. Antes de ver las características de cada uno de los subbiomas que conforman la isla, analizaremos los cambios de jugabilidad que hay al estar en la isla lunar. Y sí, es una isla. Para llegar a ella necesitas construir un barco. Lo puedes construir en la pestaña de navegación usando la estación de ciencia llamada Think Tank y salir a navegar para explorar el extenso mar como todo un pirata. Ten en cuenta que tendrás que pasar varios días navegando antes de que encuentres la isla, así que ve preparado con suficiente comida y recursos para tener luz en las noches. Recomiendo un barco como el siguiente, pero puedes equiparlo a tu gusto. Primero, al tocar el suelo de la isla lunar, sea cual sea tu indicador de cordura, cambiará por el indicador de iluminación, abriendo tu tercer ojo a los conocimientos ocultos del universo y proporcionándote poder absoluto ante todo aquel que se atreva a desafiarte. Bueno, no tanto así, pero es para ponerle emoción. Aclaremos algo. Aunque cambie el nombre del indicador, los puntos que tengas de cordura serán tus puntos de iluminación y viceversa. Ahora veamos cómo funciona el nuevo indicador y en qué afecta a las mecánicas del juego. Cuando el indicador es mayor al 0%, el velo azul comienza y el sonido ambiental progresa lentamente junto con tu iluminación. Si es mayor al 17.5%, las pulsaciones en el centro de la pantalla comenzarán a ser visibles. Siendo mayor al 25%, el mob conocido como gestalt aparecerá en pantalla, pero no será hostil al jugador. Si es mayor al 50%, cuando está inactivo, el jugador sacude regularmente la cabeza entre las manos, similar a cuando está en estado de locura. Mayor o igual al 85%. Gestalt se vuelve hostil a los jugadores. Si te llega a alcanzar algún golpe, aumentará tu indicador de iluminación en 10 puntos y tu personaje se verá aletargado. En caso de que te llegue a acertar dos golpes consecutivos, entonces tu personaje quedará dormido e indefenso ante posibles ataques de otros mobs. El jugador se ve mareado cuando está inactivo. A grandes rasgos es recomendable llegar con tu indicador de cordura bajo, ya que estando en la isla lunar, tu indicador de iluminación subirá gradualmente y por consecuente tu cordura también aumentará. Puedes usar objetos que te hagan perder la cordura, como la espada oscura y la armadura nocturna, el amuleto de pesadilla o el yelmo de hueso, para mantener tu indicador de iluminación bajo y evitar que los gestalt te ataquen y puedas quedar indefenso ante algún otro ataque enemigo. Ahora comencemos con los subbiomas de la isla lunar. La playa rocosa. Este bioma tiene un suelo rocoso y es el segundo bioma en el cual podrás encontrar juncos para recolectar. También encontrarás algas, anemis, las cuales tienen forma de estrella de mar y son un tipo de mob que es hostil hacia cualquiera que se le acerque, huesos marinos, rocas y madera seca. También podrás encontrar, aunque en poca cantidad, algún agujero de araña, pero no son las arañas comunes, se les llama arañas destrozadas o rotas. Son exclusivas del bioma lunar y ten mucho cuidado, pues tienen ataques a distancia usando cristales que salen del suelo cuando te atacan. Los agujeros de araña destrozados pueden ser minadas, pero también harán que salgan arañas a atacarte. Así que, sé cauteloso. El archipiélago lunar Este bioma es un conjunto pequeño de islas, porque pues es un archipiélago, en el cual podrás encontrar juncos, anemis, madera seca, fisuras celestiales, cristal lunar. Estando cerca de una fisura celestial, tu indicador de iluminación subirá más rápido dependiendo de la fase lunar en la que te encuentres, llegando a un máximo de 100 puntos de iluminación por minuto estando en luna llena. El bosque lunar El bioma tiene piso lunar de un tenue color azul con textura de cráteres lunares. En él puedes encontrar árboles lunares, agujeros de arañas destrozadas. También habrá rataorias que a simple vista están en el suelo como zanahorias, pero al desenterrarlas correrán lejos de ti. Fisuras celestiales, árboles de ramitas, cristal lunar y arbustos de fruta rocosa. Los arbustos de fruta rocosa son similares a los arbustos de bayas, con la particularidad de que todos los frutos que coseches tendrás que minarlos con un pico y tendrás un 65% de probabilidad de obtener aguacate, 34% de probabilidad de obtener una roca y un 1% de probabilidad de obtener un retoño de fruta rocosa, el cual podrás plantar y tener un arbusto completamente nuevo para tu cultivo. Los estanques de Yusenkyo, digo, los estanques lunares. En este bioma, el piso es igual al piso al que encontrarás en el bosque, con la característica de que aquí habrá estanques particulares del bioma. También podrás encontrar árboles lunares, cristal lunar, arbustos de fruta rocosa, fisuras celestiales y salamandras, las cuales son neutrales al jugador. Y al convertir un estanque en estanque caliente usando una bomba de baño, la salamandra cambiará a un color rojizo y al matar a la salamandra teniendo ese color, soltará una fruta de dragón. Aunque en menor cantidad, también podrás encontrar rataorias y árboles de ramitas. Si en luna llena usas una bomba de baño en algún estanque, este se solidificará para poder ser minado. Soltará cinco cristales lunares y se rellenará el estanque, lo que lo hace un método completamente útil si deseas conseguir una gran cantidad de cristal lunar. La mina lunar. El bioma tiene una combinación de suelo rocoso y suelo lunar. En él puedes encontrar gran cantidad de rocas normales, de oro, meteoritos de roca lunar y cristal lunar. También en el bioma encontrarás unas estructuras peculiares, las cuales al minarlas obtendrás una de las tres partes del altar celestial, el cual es una estación de creación en la cual podrás acceder a objetos exclusivos en la pestaña de creación celestial. Para acceder al altar celestial es necesario colocar las tres estructuras en una fisura celestial en el orden correcto y así poder crear objetos exclusivos realmente útiles. Un dato realmente importante es que estando en la isla lunar al matar algún sabueso tiene 50% de probabilidad de resucitar como un sabueso de terror o como a mí me gusta llamarlo un sabueso zombie pasará lo mismo si llegan a salir pingüinos en territorio de la isla lunar. Con esto terminamos la guía sobre la isla lunar y sus cinco supiomas. Muchas gracias a todos por ver como siempre nos vemos en el siguiente video y recuerden no mueran de hambre bye bye bye